Después de que Héctor Soberón negara de nueva cuenta todas las acusaciones de Michelle Biet en el sentido de que él fue quien filtró el video sexual que puso su reputación en entredicho, eso es lo que opina la actriz sobre el tema. La verdad no peca pero incomoda y la verdad siempre sale a la luz, que nada debe, nada teme y pues yo no debo nada, siempre hay tres versiones, la versión de una parte, la versión de la otra parte y lo que es la verdad, entonces al final del día sigo teniendo un proceso que me acompaña, me acompaña todos los días de mi vida, me acompaña con mi familia, me acompaña en mi trabajo, me acompaña con ustedes, me acompaña en el público, me acompaña en el trabajo que yo hago. Y envía este mensaje a todas las personas que la han juzgado. Solamente las personas que han estado en los zapatos en los que yo he estado pueden emitir un juicio, una opinión acerca de esto, yo no soy quien para decir o criticar, simplemente si mi proceso me tomó 13 años, pues es muy respetable, la verdad siempre tarde o temprano sale a la luz. Yo creo que sí hay una necesidad de que también en México se nos proteja de esa manera, la iniciativa como tal ya fue propuesta en 2015, tengo entendido, pero estamos trabajando viendo de qué manera podemos hacer algo para que eventualmente en México también se nos apoye con una ley de esta manera. Michelle Viet debutará en la obra La Señora Presidenta junto a Héctor Suárez. Don Héctor es un ícono, un ícono de la comedia. Poder compartir el escenario con él, pues para mí es un gran honor y un gran privilegio. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.